Rejido, rejido Lucha por el agua, también por la luz Arreglo todas las calles, si no verme un rebus Rejido, rejido El rejido, rejido El rejido, rejido No hay como esto, rejido El rejido, rejido El rejido, rejido El rejido, rejido El rejido, rejido Retienda a los viejitos, a los niños y a la juventud Aquellos que nada tienen, le consiga su mango Ingresa a los hogares, crea los potetos sin permisos Con problemas de drogas, para que vuelva un sañito Rejido, rejido El rejido, rejido El rejido, rejido Ay, sí Rejido Para Santo Domingo Oeste Rejido, rejido Regidor, rejido Al rejido Rejido Al rejido Al rejido Al rejido El rejido El rejido El líder El líder Por excelencia Yo, rejido El mejor rejido El mejor rejido Para Santo Domingo Oeste Hasta el santo lo dice Alberto Díaz, rejido Alberto, 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 Alberto Díaz Alberto Y falta más Educa a la población por más de 30 años Aporta al país cientos de profesionales En la sala a capitular Aporta grandes proyectos O se ayudará a desarrollar Pues llegó allí para eso Rejido El rejido Alberto Rejido Ay, 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 ay Rejido Rejido Ay, ay, ay Rejido Rejido El rejido 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 Y eso no se queda ahí Rejido Ahora es que falta mambo Rejido Pero mambo Rejido Esta sociedad merece el omega Un hombre como Alberto lo haremos rejido El demostrará lo que es bien rejido Por el bien de la comunidad También de nuestro país Rejido 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 Ay, sí Rejido 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 Generación de empleo Rejido Salud Rejido Educación Rejido El arte La cultura Rejido Y la alimentación Esa es igual A Alberto Díaz Rejido 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 Ay, 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 ay Alberto Rejido Rejido El líder Rejido Por un mejor municipio Rejido El doctor Alberto Díaz Rejido Rejido Por el partido de Mónica Constitucional PBI Rejido Por el bienestar de nuestra gente Rejido Machuca Rejido Alberto Díaz Rejido 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 Alberto Díaz Rejido 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 Alberto Díaz Rejido Rejido Alberto Díaz Rejido Rejido Alberto Díaz Rejido Rejido Alberto Díaz Señoras y señores Llegó la solución Alberto Díaz Se libera ahora regidor, lucha por el agua, también por la luz Haré en todas las calles, si no verme un rebú Rebú Regidor, 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 regidor Rebú Que tiendan los viejitos, a los niños y a la juventud Aquellos que nada tienen, le consiguen su mango Ingresan los hogares, crean los muchachos sin permisos Con problemas de drogas, para que vuelvan seguidos Regidor, 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 regidor El chico, regidor, 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 regidor Pasan todo el mundo, oeste, regidor, regidor Regidor, 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 regidor El líder, el líder, el líder, por excelencia El mejor regidor, para Santo Domingo, oeste Hasta el santo lo dice Alberto Díaz, regidor Alberto, 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 Alberto Díaz Alberto Y falta más Educa la población, por más de 30 años Aporta al país, cientos de profesionales En la sala capitular, aporta grandes proyectos Aporta al país, Criver kab Environmental 그런ontinuos Aporta al Puente Santo Aporta al power Aporta al generator Aporta al Estado